Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. A sólo unas horas de la cena de Acción de Gracias, Estados Unidos ha sumado este miércoles cerca de 197.000 nuevos contagios y más de 2.400 nuevas muertes, el dato más alto en seis meses, por lo que el balance total ya supera los 12,7 millones de casos y los 262.000 fallecidos. Veremos cómo afectan las celebraciones familiares a la curva de contagios en el país. Además, si miramos al conjunto de América, la última semana se han registrado un millón y medio de casos, la cifra más alta desde el primer contagio en el continente. En Alemania también han batido hoy un nuevo récord, 410 muertos en 24 horas y su canciller, Angela Merkel, ha anunciado un endurecimiento de las medidas. Se van a reforzar a partir del 1 de diciembre y hasta principios de enero, aunque sí se van a relajar de forma excepcional durante las Navidades. Es lo que se ha acordado después de siete horas de negociación con los 16 estados federados, los LENDA. Más lejano parece el acuerdo entre los gobiernos regionales y el Ejecutivo Central en nuestro país. De momento, se han dado de plazo hasta el Consejo Interterritorial de la semana que viene. Tras el encuentro de este miércoles, hemos escuchado algunas propuestas, como las del gallego Alberto Núñez Feijó o el consejero murciano Manuel Villegas. Lo que sí me parece razonable es que el cómputo de niños sobre los adultos debería tener una metodología distinta. A que debe de haber una horquilla algo más amplia en las actuaciones para relajar las medidas restrictivas de cara a la Navidad. Y si continúa una evolución epidemiológica favorable como la que tiene ahora Murcia. Propuestas para la Navidad mientras la pandemia continúa. En las últimas horas hemos sumado más de 10.200 casos de coronavirus, 2.000 menos que el día anterior. Y también ha bajado hasta los 369 el número de fallecidos. Siguen siendo muchos y el ministro Salvador Illa va a comparecer, como todos los jueves, en el Congreso para dar cuenta de la evolución de la crisis sanitaria. Varios asuntos también en tribunales. Nueva condena a la rama valenciana de la Gürtel, Elena Llanes. La Audiencia Nacional impone condenas de hasta 15 años de cárcel por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La pena más alta es para Pablo Crespo, número 2 de la Gürtel. Y el líder de la trama, Francisco Correa, va a cumplir 13 años y medio. El tribunal considera aprobados los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y blanqueo, entre otros. Según la sentencia, el fraude se gestó un año antes. La trama consiguió que la Fundación Quinto Encuentro, organizadora del acto, firmase un convenio de colaboración con la RTVE para la retransmisión de la visita. Y esta adjudicó el contrato a una empresa de la Gürtel, Teconza, con un sobrecoste de 3 millones de euros, en perjuicio del erario público, un dinero que luego se repartieron entre los acusados. El tribunal condena a 19 de los 23 procesados. La mitad de ellos confesaron los hechos para rebajar su condena. Y en Alicante este miércoles se ha dictado sentencia contra la mujer que asesinó en Elda al hijo de acogida de su pareja. Ampliamos los detalles con nuestra compañera de Radio Nacional en Alicante, Ana María Yacuna. Prisión permanente revisable es lo que pedían la Fiscalía y las acusaciones particulares y es la sentencia que se ha conocido esta tarde, dos días después de que el jurado declarase culpable a la acusada de asesinato por considerar probado que estranguló al hijo de acogida de su pareja, un niño de 8 años, cuando los dos estaban solos en su casa de Elda. Los hechos ocurrieron en agosto del 2017. Entonces la mujer fingió haber sido asaltados por dos desconocidos para ocultar la realidad del crimen y por ello, por simulación de delito, ha sido condenada también a pagar una multa de 6 euros diarios durante 6 meses. Asimismo deberá pagar una indemnización de 120.000 euros a la madre de acogida del menor y de 5.000 para el padre. Y en los deportes el mundo sigue asimilando la muerte del 10 de Diego Armando Maradona Jorge Agüero. El astro argentino ha fallecido esta mañana hora local por un paro cardíaco según apunta la prensa del país. La conmoción en Argentina ha sido total y se han decretado tres días de luto oficial, además de establecer la capilla ardiente en la Casa Rosada. El Papa Francisco también ha mostrado sus condolencias y le ha dedicado una oración. Incluso en Nápoles, ciudad en la que Maradona disputó los mejores años de su carrera deportiva, se ha decretado el luto. En España, el director deportivo del Sevilla, Monchi, que fue compañero del argentino en su etapa en el equipo hispalense, decía esto. Yo me quiero quedar con el Diego cercano, el Diego simpático, amigo, que gastaba bromas, que no distinguía ningún tipo de roles dentro del estuario. Yo era el portero suplente con 23 años y me trataba igual como Román. Maradona en la actualidad era entrenador del equipo argentino de Primera División, Gimnasia y Esgrima de la Plata. Con esto terminamos. Más información en 55 minutos y en rtve.es. Radio Nacional de España ¡Gracias!